Bueno, bienvenidos una semana más a nuestras charlas con expertos en desarrollo de software. Con nosotros hoy está Alex Moleiro. Alex Moleiro, ¿cuál es tu posición en la de Vinta? Mi posición es la de Platform Engineering Manager. Perfecto. Alex Moleiro tiene muchísima experiencia en el sector. Es una persona que participa en muchísimos eventos. Y por su Twitter he visto que tiene más cómics que la mayoría de desarrolladores que yo conozco. Así que un placer tenerte aquí, Alex. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Alex, encantado de tenerte aquí. Es un placer para nosotros. La primera pregunta, vamos a empezar con un poquito tu biografía, que nos expliques un poquito acerca de tu experiencia dentro del mundo de desarrollo de software. Y que nos cuentes también cuáles son tus intereses para conocerte un poquito más. Muy bien, pues mi formación reglada, soy ingeniero de telecomunicaciones, pero llevo 20 años dedicándome al software. ¿De acuerdo? Actualmente soy en Platform Engineering Manager en la de Vinta Spain. Y nuestro objetivo es que los equipos de desarrollo precisamente vayan rápido y hagan productos muy estables. ¿De acuerdo? Para quien no conozca a de Vinta, pues es líder mundial en el negocio en los marketplaces. Los más conocidos en España, por ejemplo, son Fotocasa, Infojoys, pero también en Francia tenemos Le Boncuan y en Alemania, Movilé. Vale, perfecto. Bueno, hablando un poco de retos tecnológicos del año 2023, el impacto de la inteligencia artificial ha sido bastante fuerte en el mundo del desarrollo de software. ¿Cómo veis este año? ¿Cómo ves 2023? Pues tocas un tema que no conozco nada, pero que me apasiona y veo que al menos en los productos de la de Vinta hay muchísimos equipos que están trabajando en ello. Uno de los aspectos, por ejemplo, es, sabéis, que se dedican a los marketplaces, como he dicho antes, es subir productos para que otras personas los compren o subir currículums también. Pues están haciendo muchísimos productos internamente en la de Vinta para que ayuden a subir los mejores productos con las mejores definiciones y con las mejores fotos. Es decir, a veces se arreglan las fotos esta inteligencia artificial, a veces se arreglan las descripciones. Entonces lo vamos a usar masivamente en todos los marketplaces para tener una mejor satisfacción y una mejor experiencia de usuario en todos los productos que vamos a hacer. A nivel de plataforma no veo tantas oportunidades de momento, que es mi área, pero seguro que empezarán a salir productos en los que podremos impactar en ese aspecto. Unas cosas que veo clarísimas es que hay muchas ineficiencias en las plataformas, de costes, me refiero. Seguramente con la inteligencia artificial ayudaremos a tener los servidores que necesitamos en todos los momentos y no hacer un uso excesivo, que tendrá un impacto seguro en las finanzas. De hecho, tengo una anécdota, si quieres grabar. Este año hemos tenido que decidir entre una arquitectura u otra en la parte de plataforma y estuvimos un mes para decidirla con todos los equipos. Cuando se decidió la opción, fue una de las que teníamos, una persona del equipo fue a consultar al chat GPT y, menos mal, quería la misma solución. Y entonces, bueno, esto fue bastante divertido. Entonces pensamos, puede ser casual o no, dio la misma solución y la dio en 20 segundos. De hecho, hace menos de un mes Dave Farley sacó un vídeo sobre el chat GPT, qué se considera, dónde puede ayudar, cómo asistente, cómo… Correcto. Y una cosa curiosa en los detractores del chat GPT, que dice que muchas conversaciones no tienen valor, ¿no? Pero si tú piensas en las conversaciones que tienen valor, que tienes durante toda la semana, tampoco muchas tienen mucho valor, ¿no? Total. O sea que realmente responde a muchas de las cuestiones que tenemos siempre. Y, bueno, me interesa mucho, lo que pasa es que aplicarlo, de momento, lo tengo lejos. Viendo que estás tan involucrado en la comunidad, participas en muchísimos eventos, ¿qué tipo de evento es tu favorito? Es decir, ¿con qué tipo de evento te sientes tú más cómodo? Pues los eventos que priman el networking, ¿vale? O sea, cuando acaba el evento que esté todo preparado para que la gente pueda conocerse, ¿no? Y hacer contactos. La parte principal, que es lo que llama a la gente a asistir, es la que me interesa menos. Parece lo contrario, ¿no? Pero me gusta más que la parte social, luego, y puedes compartir, porque suelen haber contactos interesantes y puedes conocer a la gente, pues, mucho más interesante que, a lo mejor, que el propio speaker, ¿no? Entonces, esa es la parte que primo. ¿Y algún evento que nos recomendarías para este año? Bueno, me gustaría hablar de la Global Software Architecture, ¿no? Que empezó el año pasado, si no recuerdo mal, o hace dos. 2019 sería la primera edición. Ya, porque ha habido pandemia, entonces he estado un poco desconectado, ¿vale? Pero sí que es un evento que me gustaría conocer este año. Y, bueno, he visto la parrilla de speakers y son súper conocidos, me gusta explorar. Y luego también me gusta la JVM Conf, que ahora ha cambiado de nombre. Y tengo especial interés por las Unconferences, ¿vale? Son las conferencias donde no hay una parrilla determinada, los propios asistentes son los que explican cosas y se prima la parte social. Y, en particular, por ejemplo, la Socrates UK, que también se hacía antes de la pandemia, ahí iba siempre y ahora llevo desde que era la pandemia sin existir. Pero, vamos, ese tipo de conferencias donde conoces a mucha gente y recibes muchos estímulos de mucha gente, básicamente. Y tú que has participado tanto en Meetups, por ejemplo, ¿ahí qué destacarías? ¿Al ser un formato más pequeño es más sencillo, quizás, para los asistentes hacer networking? Me da igual. O sea, si son grandes o pequeños, si el sitio está preparado para que la gente hable cuando ha acabado el evento principal, pues me da igual si son grandes o pequeños. Al final, si es más grande tienes más oportunidades, si es pequeño tienes menos oportunidades. Pero, bueno, no tengo preferencia en ese aspecto. Bueno, vamos con un tema bastante importante. Aquí en Appium Hub nos gustan mucho las tier lists. Igual es por el efecto Twitch, quizás. Nos gusta mucho clasificar, rankear todo. Y nos gustaría saber tu opinión sobre los autores o sobre libros o recomendaciones que tengas. Vale. Este año he leído un montón de libros, pero no técnicos. He leído alguno técnico, pero principalmente del liderazgo, ¿de acuerdo? El que más me ha gustado, bueno, de los que más me ha gustado, puedo destacar Good Strategy, Bad Strategy, de, no recuerdo el apellido, es Rammel o Ramchel, si quieres lo miramos, y que habla de cómo crear estrategias, ¿vale? Y lo más curioso es que es algo tan sencillo como escribir cuatro líneas donde pongas la visión y que todo el mundo pueda entender y pueda seguir. Algo muy sencillo. Ese me ha impactado bastante. Había leído también Radical Candor, que os aconsejo a todo el mundo. Y hace tiempo, pero siempre lo estoy recuperando, porque ha dado muchísimos consejos que puedo aplicar cada día. Luego también he leído Good to Great, de Jim Collins, que explica cómo pasar de ser una buena empresa a una empresa extraordinaria. Y también cosas muy sencillas como el flywheel, ¿no? La rueda del círculo virtuoso y cómo hacer que todo el mundo lo conozca y cómo hacerlo rodar. Para que pases de una empresa de cualquier sector, de ser normal, a ser extraordinaria como ha podido pasar con Google, Amazon o con otras más pequeñas que no son tan famosas. Estos libros me han gustado muchísimo. Además, es curioso que sean de temáticas más de negocio, quizás, algunos, más filosóficas también, que tienen muchísima incidencia después en el propio trabajo, ¿no? Correcto, porque parece que vayan a ser solo del C-Group, pero lo puedes aplicar en cualquier equipo. Y porque puedes aplicar una visión, puedes aplicar una estrategia de cualquier equipo, marcas donde quieres ir y escribes un poco los pasos que puedes tomar. Y lo curioso de todo, cuando hablas de estrategia, cuando hablas de futuro, parece una cosa muy complicada, pero estos libros me han ayudado a reducir la complejidad, porque es simplemente escribir cuatro líneas, marcar el rumbo y a partir de ahí, pues, la táctica que hay. Entonces, me han costado mucho, sí. Perfecto. Bueno, pues, el Radical Thunder es el libro que está en lista para leerles. Ese es espectacular. Ese libro es espectacular. A mí, tienes consejos de aplicar al momento. Me parece increíble, porque un libro, normalmente, parece que va a ser algo abstracto, que se ajusta a otros entornos, pero estos libros que os he recomendado, que os he explicado, tienen, para mí al menos, impacto directo. Y hay uno de los conceptos interesantes en uno de estos libros, que es el Embrace Discomfort, que es, acepta situaciones complejas, cuando el equipo te critica o lo que sea, y te explica cómo hacerlo. Y una cosa curiosa es que premia cuando el equipo te critica delante del equipo, delante de las otras personas. No que te critiquen aparte, en backchannel, sino que acepta que te critiquen delante, porque es la mejor forma. Demuestras que confían en ti como líder, que escuchas exactamente, y entonces, bueno, son un consejo que he ido aprendiendo con esto, y me ha ido súper bien, porque he habido muchas situaciones en las que es normal, me han criticado. No sabes cómo afrontar, porque estás incómodo. Claro, claro, pero como sé que existe este truco, que es aceptar el estar incómodo, pues he tenido situaciones difíciles que me han ido súper bien, y sin romper la confianza. Os lo reconsejo muchísimo este libro. Sí, sin duda, hay que leerlo. Bueno, y hablando de expertos en materia de software, ¿cuáles son tus referentes? Pues tengo muchos referentes, y muchos son los que son referentes para todo el mundo. Pero últimamente estoy siguiendo mucho a Dave Farley, el autor de Continuos Delivery, un libro que salió en 2010. Y bueno, pues en algún momento empecé a hacer blogposts y vídeos en YouTube, y me encantan, porque van directos al punto, interesante, están basados en entrega continua, que es algo que me interesa muchísimo, y los consejos son aplicables directamente. Es ahora mismo el líder técnico que estoy siguiendo más. Además de todo esto, es una persona que es accesible, le puedes preguntar cualquier cosa, y se toma su tiempo, pero te responde. Es mi, digamos, la persona que estoy siguiendo más. Pero también sigo otros líderes. Lo que pasa es que, el top of mind, si alguien me dice, ¿a quién estoy siguiendo ahora mismo? Seguro que diría Dave Farley. Pues muchísimas gracias. A modo de finalización, la última pregunta. Siempre nos gusta preguntarle al invitado, ¿cuáles son los planes para este año? Es decir, ¿qué te apetecería aprender y qué te apetece descubrir? ¿Cuál es un poco tu hoja de ruta? Pues, facilísima. Porque AdVienta se ha fusionado, o sea, AdVienta está compuesta por muchas empresas que se han ido fusionando, y habrá que hacer un ejercicio de change management. Van a cambiar muchas cosas, va a haber más equipos de platform, y vamos a tener que aprender a crear algo mejor, ¿no? Entonces, la parte de change management es lo que voy a dedicar muchos esfuerzos y me gustaría ser un experto en 2024, con todo este año de experiencia. Muy bien, pues muchísimas gracias por participar en esta iniciativa. Y nos vemos en la próxima. Perfecto. Muchas gracias. Gracias.